¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Aranzazu y hoy les voy a hablar acerca del cine Clase B. El cine tiende a ser un proceso en el cual confluyen e intervienen muchas personas. Un gran equipo técnico y humano, logístico, servirá para llevar a realización feliz una obra cinematográfica. Y para que ello se considere, se van a tener que tener en cuenta presupuestos que en ocasiones pocos pueden brindarse. Así toda esta grandilocuencia que hay detrás de la pantalla se ve soportada su exhibición y encuentro con el otro observante a todo un show controlado por grandes productoras que denominarán a su cine como Clase A. Así pues, estas son películas que compiten en altos estándares mediáticos y recursos que harían llorar a un pequeño país del tercer mundo como Uganda o Colombia. Pero, a la parte de este cine de elevados costos y altos presupuestos de estrellas afamadas y reconocidas, quizá por la necesidad del artista a hacer, se funda una fórmula que se aprovecharía de la improvisación, del recurso escaso, se aprovecharía de novedosas soluciones a problemas para solucionar conflictos narrativos. Se crearía y se fundaría el cine Clase B. Este es un cine independiente, alejado de los grandes estudios, sin el capital suficiente, obligó pues a los autores a ser mucho más recursivos en sus guiones y es allí donde nacen ahora considerados los clásicos o muchos clásicos puntos de giro que ahorraban cientos de dólares y enganchaban por su complejidad precaria pero apostada siempre a cautivar con unas historias únicas. El cine Clase B tiende a ser una excelente excusa para exigirle al guión exprimirse hasta el tuétano. En esta clase de guiones de Clase B, la improvisación pero también la audacia de escribir escenas que nos den información lo suficientemente clara pero que también nos insinúen acciones y motivos que nos ahorrarán miles de pesos o dólares en la realización de la escena. Bueno, el cine Clase B, por un lado, puede ser considerado con un alto grado de artesanía, ingenio creativo al momento de narrar sus historias pero por otro, pueden ser consideradas en un interés banal donde prima la explotación lasciva a bajo presupuesto y eso pues obviamente es un mercado, o era un mercado, aún lo es creo, que sigue marcando tendencia y buenos raditos. Las dos. Actualmente el uso de este término tiene connotaciones contradictorias se las califica como películas de género con mínimas ambiciones artísticas o películas enérgicas de sinividades de las restricciones impuestas a las producciones de mayor presupuesto y sin la carga de los convencionalismos del cine independiente. En cualquier caso, la mayoría de las películas de cine B representan un género particular. Las cintas de vaqueros eran las primeras en la elección, en la edad dorada del cine B, mientras que la ciencia ficción y el terror se popularizaron en la década de 1950. Mucho de este cine se dio también en Europa, donde a fuerza de escaso presupuesto le imprimían su propio estilo, su propio tinte y este tipo de cine fue llamado espagueti. Aquí quiero recordar, y si no se lo han visto, recomendarles una película de Lamberto Lava y escrita por Darío Argento. Estoy hablando nada más y nada menos de The Demony 1 y 2. En esta peli, precisamente, vemos a un afroamericano quien, aunque muere en la primera Demony, siendo un hombre de dudosa reputación, a ser en The Demony 2 un instructor de gimnasio, donde también muere. Este tipo de producciones es admirada y recordada por directores de la denominada clase A. Hablo de Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, quienes incluso han hecho homenaje en una de sus cintas, dirigiendo cada uno una parte de ellas, aludiendo mucho a esos inicios del cine clase B, en las denominadas doble función. Estoy hablando, entonces, de Dead Proof y Planet Terra. A pesar de la denominación de cine clase B, muchas de las películas que aparecieron por estos tiempos se convirtieron en notables íconos de culto en la cultura popular y también exaltaron a distintos directores nuevos que luego pasarían a hacerte gran renombre a sí mismos actores. Por ejemplo, películas como El Último Refugio, Hyde Sierra, de 1940, que catapultó a Humphrey Bogart a la fama, o a la mujer pantera, Cat People, en 1941, que le dio la entrada a Jackie Stoner para hacer grandes películas clase A. O John Wayne también comenzó haciendo películas B. El cine clase B, en sí, también fue el campo de prueba de muchos directores. Este cine propició las condiciones para que los cineastas experimentaran y crearan nuevos lenguajes o abordaran temáticos menos comunes, algo de fantasía, más irreales, un poco saltándose la barda de la realidad y la veracidad. Lo que hace la falta de plata. Así pues, los guionistas se arriesgaban con cada historia y exprimían con elegancia y eficacia un buen guión. La implantación, el principio de alteración y ajuste, el salvar el gato, todas esas fórmulas simples de Blake Snyder, entre otras muchas técnicas, terminan siendo eficaces herramientas a la hora de sortear el conflicto y el logro del objetivo de nuestro personaje clase B. Cine C Una película clase C es aquella que podríamos denominar que está por debajo de la clase B. En la década de 1980, con el crecimiento de la televisión por cable, la clase C comenzó a ser aplicada con mayor frecuencia en las películas de género, en baja calidad, utilizadas como programación de relleno para ese mercado. La C, entonces, no solo aludía a esa calidad por debajo de la B, debajo presupuesto, sino que también aludía a la C de cable. La rápida expansión de los canales especializados de televisión por cable y satelital, como sci-fi con sus películas de ciencia ficción. Quien no se acuerda, por ejemplo, de Sharknado o de, por ejemplo, hay una serie muy buena, se las recomiendo. Si la encuentran, son seis capítulos sabrosos y un guión fenomenal, con pocos recursos y una excelente trama y actuación brutalísimas. La Habitación Perdida, The Lost Room. Ahí se la dio. Y bueno, y los canales de género de HBO en los años 90 y 2000 ha significado un mercado para las películas clase C contemporáneas, muchas de ellas incluso directas para el cable, es decir, películas de bajo presupuesto que nunca son estrenadas en salas de cine. Cine Z. A finales de la década de 1950 dio inicio a un subgénero de esta clase de cine, clase B. El denominado Cine Z, contaba con aún presupuestos más paupérrimos y miserables que dejaban entredicho si era posible o no terminar una película. Plan 9 from Other Space de Ed Wood. Este film pretendía ser protagonizado por Bela Lugosi, pero al fallecer fue reemplazado por nada más y nada menos. ¿Adivinen quién? El quiropráctico de la mujer de Wood. ¿Quién más? Este amateur actor permaneció durante toda la película con un pelo sobre su cara. A las naves especiales se les podía ver claramente los hilos que la sujetaban y la trama puede llegar a ser la peor que se ha hecho en años. También hubo películas de ninjas, una serie de películas que sacó la IFD, Films y Arts, la década de los 80. En estas películas se infantilizaban bastante los diálogos, se encontraban con estos personajes ninja, que realmente eran dos historias totalmente separadas, pero que buscaban juntarse de alguna manera absurda. Una de las partes de la película eran pedazos de películas que tenían únicamente permisos de distribución en Asia y aprovechándose de eso la ley en Estados Unidos pues hacían estos montajes de unas tomas hechas con gringos y estas donde los ninjas totalmente coloridos pues aparecían haciendo toda su peripecia y enfrentándose y bueno, montaban eso y con una extraña elegancia lograban buenos resultados a veces, pues por lo menos eran entretenidos. Así pues, se considera a los siguientes grandes personajes del cine Z Joseph Leib, Bruce Brayton, Stuart Smith, Godfrey Hu, el supuesto campeón de los ninjas, Richard Harrison, actor estadounidense con una amplia experiencia en el cine europeo de la década de 1960 y 1970 quien protagonizó alrededor de 20 películas extravagantes de ninjas en la década de 1980 ¿Recuerdan ahora lo del espagueti? Estas películas, según sus propias palabras, las de Harrison, dice que terminaron por arruinar su carrera. El propio Harrison afirma que su mayor contribución al cine fue rechazar el papel protagónico en el western por un puñado de dólares y haber recomendado a Clint Eastwood en su lugar. Gracias, Harrison.